When out one night to make a little round, I met little Sadie and I shot her down, went back home, jumped into bed, 44 pistol under my head Hace poco tuvimos una polémica con Battlefield V, porque en la portada apareció una mujer Y bueno, como el contexto del videojuego va a ser en la segunda guerra mundial, la gente se preguntaba que hacía una mujer ahí Más allá de que me di cuenta de que muchas personas no lo saben, en las guerras las mujeres tenían prohibido ir a la batalla, exceptuando el frente ruso En esta controversia hubo buenos argumentos y se generó un debate de hasta dónde un juego como Battlefield debía cambiar algunos de sus hechos históricos Fue una polémica curiosa ya que se tenía algo de lógica Más allá de esa controversia, ahora en 2018 tuvimos otra polémica, y esta vez nuevamente es con el género femenino Esta vez las controversias fueron ocasionadas por la presentación del videojuego The Last of Us Parte 2 En simples palabras, el problema fue el beso que le da Ellie a otra mujer Actualmente veo muchas quejas de que en los videojuegos están forzando meter homosexuales para parecer políticamente correcto Recuerdo que cuando salió el cómic The Overwatch mostraba a Tracer tener una relación con una mujer El público tildó este acto de innecesario y también se había generado una polémica aquella vez Pero ok, quédense con dos palabras Innecesario y forzado El público utiliza estas dos palabras cada vez que un director o desarrollador decide meter una relación homosexual en su videojuego Muchas personas ven esto como Ah, están queriendo atraer a los colectivos LGTB Obvio que se puede poner en cuestión si esto es así o no Si es marketing o no El problema es ¿Acaso todos los videojuegos que decidan meter un interés romántico que no sea heterosexual Va a ser tachado de juego políticamente correcto e innecesario? ¿Ahora todos los videojuegos están simplemente buscando atraer más público solo por ese hecho? Bueno, también desde mi punto de vista hay otro grupo que falla Hay personas que lo aceptan pero cometen el error de exigir un desarrollo de personaje con respecto a sus gustos sexuales O sea, exigen saber por qué un personaje escoge a alguien de su mismo sexo para tener un interés romántico Ahí hay un problema, ya que si ese personaje estuviera con alguien del sexo opuesto Nadie diría que necesitan un desarrollo de personaje ni dirían eso está forzado Simplemente lo aceptarían Después si esa pareja está justificada o no es otra historia ¿Entienden a lo que voy? Piden un desarrollo de por qué a una chica le gustan las chicas en vez de un chico Por Dios Me hace acordar a esas personas que dicen No, yo no soy homofóbico Pero no tardarían en arrugar la cara si ven dos hombres besándose Además de que muchos de estos comentarios se vieron aplastados al enterarse de que en el DLC del primer videojuego Se conoce el cómo a Ellie comienza a traerlo a su amiga Mostrándonos una historia maravillosa entre ellas dos y muy tierna Los problemas son estúpidos Primero es pedir algo que no le exigirías a otra pareja, como ese desarrollo Y segundo es que mucha gente habló sin conocer toda la historia del personaje porque no habían jugado el DLC Ver el beso de Ellie con otra chica no es especial Es solo su interés romántico Es solo un beso Ver esto como un triunfo por parte del grupo LGTB también es un error Porque no es más que seguir con el problema El hecho de no naturalizar ese es el problema Y voy a cerrar el video con esto En el trailer nos muestran exactamente unas 10 muertes Causadas por Ellie en un solo escenario hacia los enemigos Pero escuché que el beso estaba forzado Y no esas 10 muertes que ocasiona una chica con menos de 18 años Ahí lo tienen Naturalizan la violencia en los videojuegos Pero no los gustos sensuales Cierro con algo parecido a lo que dijo el director de Last of Us 2 Debido a esta polémica Es una pena que hoy en día en pleno 2018 Tengamos que dar explicaciones por algo así En vez de tenerlo naturalizado Y simplemente yo Espero no ser parte del problema al hacer este video Acaban de meter gol Y yo grabando un audio para un video Para YouTube Y Argentina acaba de meter un gol Y yo no estaba viendo el partido Adiós Y ahora tengo que esperar que la gente de al lado deje de gritar Y que mi Están gritando gol Están puteando la concha de su madre Lo típico Y ahora tengo que esperar que la gente de al lado deje de gritar